Enfrentaremos a Oria, ahora que conocemos sus secretos. ¡Vamos, apúrate! ¡Apartate, Oria! Con este álbum descubrimos tu punto débil. Tu historia está escrita. ¡Sí! Por fin apareció el álbum de tus héroes favoritos. Álbum Caballeros del Zodiaco de Salo. Cosmonergía Pura. ¡Rescrétalo! ¿Dónde? En tu kiosco. ¡Coleccionalo y podrás ganar veloces mountain bike y muchos premios más! ¡Es otro álbum sal!